La noticia política del día la generó el expresidente César Gaviria, quien a través de un comunicado expresó que se cierran las puertas de un acercamiento con Gustavo Petro y el pacto histórico por las declaraciones entregadas durante el anuncio de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial. El expresidente argumentó que las declaraciones durante el evento fueron groseras, falsas y malintencionadas. De otro lado, el partido de la U apoyará al candidato Federico Gutiérrez a través de un acuerdo programático. Bueno, doctor Federico, se reúne usted con la bancada del...